Mauricio y Ninita, nosotros siempre andamos juntos, Mario, Paúl, Blanquita... ¡Cuatro! ¡Ah, eso! ¡Vaya, vaya! ¿Siempre andamos juntos? Siempre andamos juntos, siempre andamos juntos. No quiere usted apartar a los tíos, Mauri, por favor. Dígese que siempre andamos juntos. ¡Ay, qué bueno! Siempre están juntos. Y arrancamos juntos, no sé cómo que es. Sí, es que yo lo que decía yo el año pasado, me dolió cuando no vi a Blanquita. Ajá. ¿Por qué no la trajeron? Pero usted me explicó que venía casi de emergencia. Sí, vine a una emergencia, entregaron unas cosas y tenía que devolverme. Pero ahora que venimos, venimos los cuatro. Y créanme lo que vamos a seguir viniendo, pero los cuatro. No, y fíjese, el año pasado que vino él solo de carrerita, sí, me hace videollamada del aeropuerto y me dice... ¡Mira, qué triste me siento! Dice, que no vienen ustedes. ¡Verdad! ¡Ah! ¿Usted era triste? ¡Él a mí! No, yo me agarré hasta llorando de que le digo... ¡Ah! Usted debe de querer a Blanquita de por vida, Jesús. Le hice una videollamada de ahí del cuarto, de ahí del cuarto, del 4K. Y nomás en cuanto vio el cuarto, que le dije... ¡Mira, me voy a quedar de nuevo! Y llore, llore, se puso a llorar. ¡Sí! ¡Más que usted, verdad, el cariño que tiene la comunidad! Entonces, ¿cómo no le iba a poner chiquito el corazón? ¡Sigamos, pues, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí tienen otra marca! ¡Vamos! ¡Qué padre! ¡Y esta casota! ¡Ah! ¡Y esta casa tan grande! ¡Porque está muy grande! ¡Y le vamos a dar ya la vuelta a terminar a la bolsillo! ¡Pero antes de decirle, aquí era un desierto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y estas plantas tienen un año de vida! ¡Todo, todo, todo! ¡Sí, un año! ¡Y en un año todo esto! ¡Y en un año ya tenemos limones, taranjas! ¡Marañones! ¡Marañones! Almendras! ¡Y ya va a ver los bananos! ¡Wow! ¡Miren como Dios los quiere! ¡La verdad que sí! ¡Sí, sí! ¡Aquí es que le vamos a dar el tour! ¡Muchas gracias! ¡Pero vamos a dar el tour que va a ver cómo es! ¡Y el Salvador Cuatro Calos arregló todo aquel... ¡Mira! ¡Déjenme presumirles! ¡Porque es una presunción! ¡El limón! ¡Mira el limón! ¡Mira el tamaño del limón! ¡Del limón! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡Porque mira qué caro es el limón ahorita! ¡Gracias! ¡Mira cómo va aquí! ¡Mira! 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 ¡Y en el verano! ¡Porque estamos a pleno verano! ¿Y este qué es? ¿Este qué es? ¿Manzanilla? ¡No! ¡Oreganito le dicen! ¡Oreganito! ¡Esta no la conocíamos! ¡Véanlo! ¡Oreganito! ¡Y esto, Luz! ¡Es una comida seco! ¡El orégano! ¡Es el orégano! ¡Es el orégano! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí está el orégano! ¡Que una vez que ustedes coman sopa de pata! ¡Tónganme el orégano pero seco! ¡Van a beber cambio! ¡Es riquísimo! ¡Verdad! ¡Pues lo vamos a probar así! ¡Y luego el almendro! ¡Me llaman la cocina del almendro! ¡Los almendros! ¡La mata de guineos! ¡De guineos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ya tiene hijos! ¡Mire! ¡Solo sembramos uno y tiene tres! ¡Cuatro, cinco! ¡Hijitos! ¡La quitamos de allá! ¡La pusimos aquí! ¡Luego aquí! ¡Y sobrevivió! ¡Y ya ha dado! ¡Verdad! ¡Y sobrevivió! ¡Entonces esta es la primera cocina que tiene como... ¡Aja! ¡Para acá! ¡Como invitado! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es normal! ¡Por lo que están construyendo! ¡Cuando usted la cae! ¡Sí! ¡Porque están construyendo y todo! ¡El hornito! ¡Sí! ¡El grill! ¡El grill! ¡Ahí está! ¡La regla! ¡Y tenemos aquí la... ¡La plancha! ¡La cocina ya con gas! ¡La plancha con gas! ¡Ok! ¡Y luego miren! ¡La leña! ¡Aquí usan demasiado la leña! ¡Demasiado la leña! ¡Y también usan demasiado el molino! ¡El molino! ¡Sí! Son partes fundamentales aquí en el Salvador ¡Aja! ¡Y más allá está la piedra! ¡A ver! ¡Aquí hay un par de hamacas! ¡Sí! ¡Hagámoslo aquí! ¡Después agarramos para allá! ¡Porque este turre te lo hace un poquito! ¡Un poquito al lado! ¡Aja! ¡Está grandísimo! ¡Aquí hay! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos otras personas! ¡Tenemos otro cuarto! ¡Ay dios de veras! ¡Sí! ¡Cuatro personas! ¡Aquí cabemos! ¡Lo único que aquí tenemos una mancha de pollitos ahorita! ¡Aquí cabemos! ¡Aquí cabemos! ¡Porque mira! ¡Somos tan bendecidos que nos pidieron a regalar 16 pollitos ayer! ¡Mierda! 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 ¡16 pollitos! ¡Regalados! ¡Ayer! ¿Ya se pidieron la nueva de los perros de los chuchos de ahí del...? ¡Ajá! ¡Venga! ¡Tenemos, queridos! ¡Ajá! ¿Y la bar qué? Los... de los... de los perigüeyes. ¡Ah, entonces no! ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Vaya allí, mira! ¡Ahí tenemos otro baño! ¡Un baño con su...! ¡Ajá! ¡No es un baño completo! ¡Un medio baño! ¿Tiene una casita? ¡Ah! ¡Pase adelante! ¡Pase adelante! ¡Gracias! ¡Pase adelante! ¡Con todo y todo! ¡No se quiten nada! ¡No se quiten nada! ¡Aquí hay una tradición! ¡Ten que ocuparse los zapatos! ¡Yo porque a mí me gusta andar a la chucha! ¡Digo yo sin Irma! ¡Ay! ¡La cocina está preciosa! ¡Gracias! ¡Para empezar la cocina está preciosa! ¡Gracias! ¡Y claro está llena! ¡Esta casita cuenta con tres cuartos! ¡Dos ahí! ¡Y aprovechando quieren algo de tomar agua! ¡Coca-cola! ¡Ah, poquita agua por favor! ¡Y aquí tenemos el otro cuarto! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ahí está la camita! ¡Y está bien distribuida todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos invadiendo su intimidad! ¡No hombre! ¡Ya sabe! ¡No, no! ¡Esta va a invadir nuestra privacidad menos la del muchacho! ¡Miren! ¡Ese muchacho sí es! ¡Sí es! ¡No se da risa! ¡Ya se la hace! ¡El muchacho ya va a la hacer! ¡Ya se la hace! ¡Está ahí con eso! ¡Este es el cuarto de nosotros! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Con aire acondicionado y todo! ¡Ahí está! ¡La tele! ¡Preciosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está en la gran tele! ¡Porque en el teléfono no los alimenta! ¡Ya luego verás! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡No sé si han ido a varios lugares! ¡Pero! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Si nos da la oportunidad! ¡Los invitamos a ir a conocer las ruinas de Chanchuapo! ¡Bueno! ¡O sea! ¡Los más indígenas que tenemos! ¡Ah! ¡El Salvador! ¡Es que no han ido! ¡Es que no han ido! ¡No! ¡No! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡El sueño de Dine y yo es! ¡Es! ¡Si! ¡Si hay un tiempo de aquí para allá! ¡Vamos! ¡Una carrerita! ¡Ajá! 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 ¡Pues iremos! ¡Entonces! ¡Que vayan a pasear! ¡Y a la vez grabar un video! Igualmente queremos formalmente invitarlos para cuando quieran ir allá a Puerto Vallarta! ¡Ah! ¡Eso! ¡No! ¡Yo le vengo planeando a Mauri esto! ¡Yo le hice un video! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando ustedes quieran ir para allá es estar cordialmente invitados pero no nada más de palabra. ¡Es de corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando ustedes quieran ir allá a Puerto Vallarta ya tienen su casa también. ¡Mucho! ¡Más chiquita que esto! ¡Por mucho! ¡Ay! ¡No mucho! ¡Sí! Pero están cordialmente invitados. ¡Muchísimas gracias! ¡Y ahí están! ¡Muchas gracias! Y pues antes de que nos agarre la noche vamos a seguir aquí en la casa de Dina y Mauricio. que ustedes las conocen como Dinita. ¡Sí! ¡Mire! ¡Mire! ¡Le vamos a llevar a la granita para decirles! ¡Xuimando con el tour! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Decirles que tenemos un pichiche! ¡Pero tenemos un chumpe que me pega! ¡¡¡Cómo?! no me quiere no le quiere no sé por qué mira cómo se me acerca él no sé por qué será que es que pueden mire si quiere arriba y para que no vayan los perros entonces la granja y te lo vamos a dar y la granjita yo digo que eran jota y aquí le tengo ya esta cobija esto porque si no se me meten las gallinas que tenemos allá por aquí tenemos los patos ah son patos los gansos son gansos y ahí finalizamos y por aquí tenemos la cocina la cocina es la cocina que le va a gustar ok wow que bonita y por aquí estamos cociendo lo que nosotros llamamos los frijoles llamamos los frijoles igual es bien rico si mira y luego lo que les decía mira la leña ah ahí está la leña muy bien se me figura mucho a la cocina de mi abuelita allá en Exlaucana los membrillos ah y tienen de esto también la piedra si tenemos todo de esto ay mire ve muy grande así es el atardecer en el paraíso mágico de la Dinablog así es el atardecer mire preciosa su casa y muy muy grande grande